Los ciudadanos participamos una vez cada cuatro años en la vida política. Luego son los políticos los que faen y los que desfaen. Lo de las leyendas urbanas, eso es una asesoración. ¿Cómo va a ser verdad que marchen más de 20.000 asturianos cada año? Eso es un cuento, no se lo cree, nadie. Hombre, asturíes, carreteres, autovíes, caleyes y caminos por un tubo, no nos podemos quejar, digo yo. Güey, vivimos mucho mejor que las noces madres y las noces abuelas. Estamos mejor que nunca. El estatuto de autonomía no hay falta cambiar, no está muy bien como está. Sirvenos para resolver todos los problemas y si no, resuélvenos los de Madrid, ¿o no? Aunque bien pensado, no podemos asegurar la nuestra financiación, no podemos gestionar nuestros recursos. La asturía no llega oficial. Va a ser que al final hay falten muchas cosas y que hay más ruin que el de los demás. Sí, realmente estamos mejor que nunca. Somos la generación mejor preparada de la historia. Y sin embargo, Asturíes y el sitio donde hay más diferencias salariales entre hombres y mujeres. Esto no hay igualdad. Gasten perles nobres faraóniques. Y después, ¿qué queda para la gente que hace cultura aquí? En los consejos no tenemos cauces de participación ciudadana. Necesitamos abrir las instituciones, recuperar la democracia participativa, el presupuesto participativo. Los consejos tienen que ser la casa de los ciudadanos. Nosotros queremos una Asturias para vivir y trabajar. Están desmantelando lo público y eso no lleva a hacer políticas de izquierda. Igual ya que hay otra manera de hacerles cosas, otra manera de ser y de estar en política, otra ética. Igual que una vez podíamos desear de andar en círculos en la política asistenera que tanto huela cerrado. Este partido jugámoslo en casa y jugámos de mariello. Atrévete a abrir las mentales.